No, es que está muy chato y muy chato también Dijo, mire Modesto Dijo la Mirna que cuando viniera que le fuera a rajar leña a ella también Va hijo de la gran peseta Vamos a ir grabando Si, vamos a ir grabando Este tiene mujer Usted no tiene mujer porque es demasiado guapo Ahorita no lo besa porque está muy salado Hola, hola amigos, buenos días, buenos días y bienvenidos a una nueva aventura o serie de videos este va a ser el primer video Dirán otra vez a rajar leña No, el volado está así De vez en cuando venimos a acción de William una o dos veces al mes Es que yo siempre logro cuando ustedes vienen a que me rajen leña estos bichos Que se lo tengo haciendo que no tiene leña Tengo como un mes o dos tenemos que venir Algo así Le duro un perro esa leña Espérese, espérese Es que mi hijo es todo terreno Que ya no le digan sargento dice Se ofende Él dijo Es que es verdad mi hijo No, aquel día se enojó No creo que se va a creer que le digan sargento Presente Les voy a explicar que es lo que estamos haciendo ahora no se vayan a perder estos videos porque se supone que van a estar chivos verdad Les quiero comentar de que pues ahora los planes son este que aquí donde William vamos a hacer tamales tamales ticucos y tamales pisques entonces se van a hacer un montón de tamales además vamos a ver ahí un almuercito sencillo algo típico de El Salvador Entonces ¿Eso hubieran cocido aquello? No, son precocidos Ah, son Yo pensé que De esos frijoles enteros se iba a echar También vienen frijoles nuevos enteros pero esos así se meten bien lavaditos en la masa ahí se cocinan como frijoles nuevos Hay quienes que los cuecen para que queden mejor Este y pues a ver como nos quedan los tamales Mijo, están con todo Está bueno así No, no voy a barajar la leña hoy ¿Eh? No voy a barajar este pan no está duro Todo el día vamos a estar vacilando disfrutando bayunqueando chismeando ¡Celio! Buena gran pucha, Celio ¿Qué es eso, Celio? Buena la cascarilla Buena la cascarilla Yo creo que es la tensión creo yo ¿Y cómo es que mi sargento no le está dando tensión? Ahí es ahogando esa tensión yo no sé cómo es que les están dando al albergue a la gente son millones que reparten de eso Buen día ¿Qué le va a costar un poquito? Esta leña es algo fea para rajarla porque si es nudosa ¿De qué es esta? De Nancy ¿Ah? De Nancy ¿El qué? La leña ¿Y de qué? De palo De palo este es Nancy No, pero es blandito No, pero es blandito ¿Va Modesto? De esto está De palo va El problema son los nudos pero mi hijo y viene con todo No, es que está pollo Está pollo Y postudo también Dijo Mire Modesto Dijo la Mirna que cuando viniera que le fuera a rajar leña a ella también Va hijo de la gran peseta ¿Vamos a ir a grabarlo? Sí, vamos a ir a grabarlo como le raja leña Y si ella usa la leña es que quiere algo pues Tiene que dejarle el tercio como se decía antes No dice Ya dijo que no Un pantecito No mi hijo No va a ir No dice Pero usted delicado Ella dijo que abogada, licenciada, doctora, derecha quiere No lo chinguen porque mientras más se cansa Más de mal humor se pone No de suelo dijo Vamos de esto Que licenciada y abogada quiere Dice William que ayer se tiró al suelo Como que jugando pelota andaba y lo habían lesionado Se tiró al suelo y se devanaba Roja árbitro decía Aquí jugó No hombre Jalando tronco en el lomo le dio calambre Así me dio calambre que el día donde estábamos yo Llegó el en directo en la pupusería Era ofendido porque le habían dicho don Jajaja Y estábamos en medio del en directo Él sentado Todos estábamos sentados y respetados ¡Ay! Si me calambró la pata Me cae un calambre aquí Por estar sentado Si le calambró la pata Claro Me calambró la pata No hombre Es que ya le he atado Ya son viejos Pero quizás ni a este modesto le dan calambre A mi me dan calambre Pero trabajando Como que era venado en medio del postrero quedó pues Me manda un video William Asustado Y llorando Que no había que hacer con el hijo Es verdad No se es bueno el pacarte Leo Se me desmayo Ay que bueno Yo le mande el video a Luis Porque tal vez Luis llevaba la Cruz Roja O él iba a auxiliarlo ¿Qué? Pero no le valió Pepe Mira lo que dijo Luis ¿Qué dijo? Es que Navara me dijo Fui el refugio y por qué no Oiga mi hijo Mentira mi hijo Uy pues se va a matar Se va a matar Se va a matar No mucha potencia Está postudo Si Está postudo Y así dijo pues Las personas se preguntarán ¿Qué está postudo? Así dijo va Porque muchas veces le hemos dicho Ese señor Si está postudo O sea está nalgón Modesto Si nalgón le quiso dar a entender Pues Que tenía grandes nalgas Algunos dicen que postudo Es tener grandes nalgas No es que la nalgas que tiene Igual es de esos pollos de engorde Puro pollos de colombas Mira pues Grande nalgón Crecido mujer Ve que bonita Modesto Que invierta Dele vuelta Dele vuelta Con una saldita Mira guapa No 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 Si Si Para fuego grande Si le da ahí Se va a quebrar Eh pero Busca los más percones No Busca los más difíciles Si quieres poner unas pilas aquí Pues No solo vayas buscando Lo hace Lo falta hombre Ya lo vamos a dar Ahí quiero hacer las pilas ¿Dónde está? Si porque el tirón le queda largo Para el almacimiento No Ya está Pero Porque la onda sería subirlo para allá Con la achicadora Y después pura gravedad Le baja para acá Para las pilas No pero como ya no es de nosotros No puede hacer nada No se puede Ajá Solo pidiendo permiso Ajá Pero te dan Si hombre Por dos metros No pero como el agua ya llega Allá no está la pila De allá se la conecto a la Es la misma A la gravedad que viene Y la tiro allá A ver A ver Para acá Y Diego que le diga el día pues ¿Qué? Y la técnica Ajá Fuerza como hombre Y además en la punta Ay Dios Hoy sí 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 Así dijo Es que ayer Ayer que vino Él la vio allí Le dijo Hola Mirna Hola le dijo Ajá No va a venir mañana Me dijo la Mirna Sí Dice William que yo no sé si sentirme decepcionado O sentirme orgulloso de mi hijo Ah Pero sí me ha salido tunante este cabrón Cuando veníamos le dijo Ahí me tiene comidita Le dijo Solo a eso se asomó en la puerta Se le olvida que venía detrás Ahí me tiene comidita Allá va a venir Y se viene el cabrón No a mí me llega A mí me llega a verlo cuando miro a una cipota por camino Se para Como que deja el chuchito cuando nos llevan a la cabina Saca la cabecita Era el hincado En el asiento de ahí En el asiento trasero Se sienta ahí Se pone la rodilla Y pone No le dice nada Y pone las manos en el vidrio Así Es que el alto les está haciendo No, sí Es que muchos chingamos a mi hijo Dicen No Ya venga a ver los videos como es Ah, en el indirecto quedó grabado No, pero es que Es que No guste o no El más gracioso es Modesto Y es lo que le encanta a la gente Todos los hijos Me llenó de tierra Lo único que Modesto es malhumorado Porque tenía hambre va Modesto Tenía hambre va Modesto es bien un malhumorado No se fijara un nechito Qué bravo es Ahí con el pirata Medio decían algo ahí Pero le echaba la culpa al gordo Sí, al gordo Al conejo que le decían Que por él no se habían tomado una foto con él A él le echaba la culpa Sí, es malhumorado Para tu culpa, para tu culpa le decía Va a salir un video de una hora y rajándose palo Sí Hablando de eso Ayer yo anduve por la palma Fuimos a ver el caso de Jorjito Él ya es un adulto Cuando tiene 37 años, casi 38 Él sufre de un síndrome de Down Y este Y Y además creo que tiene otros problemas de salud Porque Él dicen que toda la vida ha sido muy ansioso Balanceándose, sentándose Ahí tengo el video Le vuelto Modesto Sí Me dejé en el trabajo Y pues Saca el nudo Me da mucha lástima al niño Así se le va a parar y le va a pegar la neyote Me dijeron los Los señores Los papás Yo les digo papás Aunque realmente ellos son los tíos Pero yo les digo los papás Porque ellos los han criado desde tiernito Pues Pues me contaron la historia de que este Que no mire cómo es el nudo La mamá lo abandonó Y el papá este Falleció Durante la guerra Le ayudo Él no le hace pero ¿Sabe cuál es el error? Ha subido mucho Destraba el hache La Fundación Ritmo Bonaco Le echa la mano de alguna manera Si ya le fijó Ahí pues Lo que se dijo en el video Dale vuelta Y pues También Abel Abel es una gran persona sinceramente Ahí está Préstamelo mi amor Otra vez Se bajó de la espalda Ah Si Después para chillarse No te quedé de la robadilla Le agotaba Le echa la culpa después Es por tu culpa Maldito Después le va a doler la robadilla A la princesa esta Y no anda rajando leña No Cuando la mujer pone Pues no le da vergüenza Decir que la mujer raja leña No pero fíjese Que me debe estar A la espalda Hasta por estar sentado Le duele No hombre Yo acá al día Que nos fuimos cangrejando allá Yo no aguantaba el huevo de la robadilla en la noche A ver por qué será Tome más agua Y menos guaro ¿Qué? Y menos cerveza Si allá me andaba muriendo La gran sequilla Por todo el rillo ¿Cómo me estaba guardando la chuca? Pues por lo menos El pa me empino Y el gran garrafo que lleve con agua Pero ni en el carro estaba Cuando andábamos pescando Con la gran sequilla Igual yo de día no tomé mucha agua ¿Cuándo llegué? Si más hasta como tres pasadas Tome un poquito de agua Cuando íbamos para la quebrada Y ya cuando sacamos las cosas del carro Tome otro poco de agua Es que no tomamos mucha agua Cuando salimos al mundo Solo que andamos de cacería Y si a cada rato tomamos agua No hombre eso fue que No dábamos agua Y el agua estaba chula Ya fuera chula Venga para acá Venga para acá Venga Lo vamos a entrevistar Hay muchísima gente Que a usted le tiene cariño Y le manda saludos Un besito en el jujujuy Y dígale Más aquella chula Que se lo cuente ¿Por qué no te va a hablar a mí? Allí ve No, pues si No tenga pena No tenga pena No, es que tiene que aprender A desenvolverse Y mucha gente que le tiene cariño Le manda saludos Y todo Se lo cuente a ella Si hombre No, pero que el día Me tenían bravo Ah, muchos lo cuenteaban Muchos me lo estaban cuenteando Ya Ay si Ay si Pero la otra gente Se lo cuenteaba Y cuando William le mandaba Corazoncito Y alegre estaba Como que yo sé Que es un corazoncito No sabe No Ya No, no sé que es eso Como no Si lo estaba viendo En el teléfono Lo estaba viendo Me le va a caer Esta es la hacha En el pecho Este palo es perro Bajalo El nudo Por el nudo Esto es palo es perro No será más fácil Estar con cinceles Esos que tienen nudo Tú solo No, apriéalo Ahí se fue ¿Dónde no lees? Mira Ya Ya Qué orgullo Qué orgullo Siente No, maestro Cansado Hasta ahorita Dejémoslo respirar Ha estado leñaseando ahí Y deja ese canso Ey a mí me llegan Los gringos Este Hacen competencia De todo Y le va a dar mucha risa Algo que a mí me gustaría Ver en persona En algún momento Los que viven en Estados Unidos Van a saber de lo que yo voy a hablar Pero Se quiebra Por alguna razón A mí me gustaría un día Ir a Estados Unidos Y ver cosas como esta Hacen competencia De talar árboles Subir árboles Cosas así Cosas de leñadores Pues Entonces la verdad Me impresiona mucho Antes Va Esto es para los viejitos Que miran los videos Bueno Porque yo ya no soy un bicho Yo recuerdo Que cuando yo estaba bicho Había Había un programa en Canal 10 Que se llamaba algo así Como carrera de botargas O botargas no sé qué Pero de lo que se trataba Era este De algunos No si no es fácil De algunos pueblos alemanes Que Una vez al año quizás Hacían una feria de competencias Pero un montón de competencias Chistosas y bonitas Que corriendo en el campo Atravesando algo Saltando lo otro Pero súper chivo Disfrazándose de algo Y de todo Es que Eso yo Yo recuerdo Que lo miraba como allá por los noventas Pero Dejaron de De pasar esos programas Yo si los he buscado En Youtube Pura copa le dices A las tías que pasaban Si Pero aún me estoy tapando los ojales Suficiente Para quedar chocos Cerote mierda Entonces Si Si me gustaría volver a ver eso Al menos en Youtube Esas competencias En esos pueblos De allá Yo creo que era Alemania Suiza O algo así Por los paisajes Verdad Buenísimo Buenísimo El programa Se imaginan dos pueblos Enfrentándose Varios pueblos Enfrentándose En un torneo Un día Le toca A dos pueblos Enfrentarse El ganador Se enfrenta a los otros En competencias Se escogen a los más rápidos A los más fuertes A los más inteligentes Del pueblo Para enfrentarse al otro Al otro Al otro pueblo Cabalito En la pata Cabalito En la pata Si Esas si vuelan astillas No Ese palo es duro Es muy tostado Está peligroso No Pues si mi hijo Si no fuera con el nudo Se lo llevaba a usted Ahí se lo echaba a usted Ahí está Ahí está Hoy sí Miren con carne De la cangrejada De la cangrejada Se le echó a Tabo Y usted Tabo No va a decir nada Para sus fans Hey Toquiquiriqui Saluditos ahí Para mis fans Me escribió una chamaca Diciendo Ay ese barbudo Así me dijo Está chota Y le digo yo Ah fíjese que él está casado No me volvió a escribir Ni miércoles Jajajajaja Estaba chocado Este Este Ese Consiguió Porque La mujer Lo conquistó Y no lo llevan con hacer que está muy salado y por qué salta usted también pues me da mamada y no lo ha tocado no me da la mamada me dice o yo no me da la mamada bueno y por qué está bravo mi hijo ahora no sé por qué está bravo cansado está ahorita yo estoy subiendo una aventura que se llama bueno que es de cacería originalmente nosotros íbamos preparados para hacer como se llama para hacer una cacería de conejos con hondillas y encontramos como tres o cuatro conejos que duro estaba se nos fueron yo sí que lo vencimos ay aquí ya la dejó sabe por qué anda bravo no mira qué por qué anda hambre dice solo ha comido solo volado pero modesto mire ve y le hubiera dicho a la doctora que quiera los huevos modesto mire ve no pues si huevo yo traje cartón y medio porque se supone que para almorzar verdad entonces pero modesto ahí hay queso a comer unas dos tortillitas con queso para que agarre potencia a mí me preocupa usted está en pleno crecimiento ah pues todo más chiquito está haciendo que espalos más erototuro ese solo buena leña le tiene William la rodilla me duele hoy si no he hecho leña en la rodilla yo ya es por lo gordo si como le pesa más el tronco la parte de arriba entonces cada gachón duele la espalda por eso los que son tostados me voy a poner a dieta no voy a poner a dieta nada voy a frear un ratito la cámara